Esta noche con amigos en el DVD Como todos lo conocéis, evento de Halloween que acaba de salir Vamos a sufrir, vamos a morir, saldremos, quién sabe Pero vamos a disfrutar todo en estas partidas Y jajaja, en Inde, nos lo vamos a divertir Así que, let's go Vamos a incluir el audio de aquí, de los compas Y saludar gente Muy buenas noches chicos, bienvenidos al canal de Ciudad Mio Y dentro de un ratito, me está actualizando el Rafa también En breve lo empezará Y nada, muchísimas gracias a todos por apoyar el canal Y a ver, espera, aquí está Rafita, me callo y sigues Efectivamente Seguramente vos Muy buenas noches chicos, bienvenidos al canal de Rafita Gracias por participar aquí en esta gran noche de diversión y muerte No solo una, serán varias noches Sí, sí, es verdad que este evento Serán varias noches por el evento de Cali Quedan 17 días más Y nada, vamos a disfrutar todo lo que podamos Subir todo lo que podamos Y hacer todas las misiones de la brecha Para conseguir todos los puntitos Que puntitos no sé para qué sirven Exacto, exacto ¿Alguien sabe para qué sirven los avaloriosos tibos? Eh, ahora lo investigaremos Yo sigo ¿Para qué sirven los avalores? Le das a... Sabes que no estás en el inicio Que tienes el icono del evento Si le das te déjate a una tienda Y ahí se compran los avalores El icono del evento, vale Si le das con las pestañitas, tiene una tienda Vale, eso sirve Pero si no hay otra gente Eso Mie A ver Mie A ver Si quieres los dos Los dos cosméticos especiales de la temporada de Halloween El de Mech y el del Caballero Tienes que comprar cosas de ahí Y para comprar cosas de ahí Tienes que hacer El tomo de Halloween Ya ven Compramos este Aceptamos Ya no nos queda para más Así que La chupa Un tontero Venga, ven invitando Vamos Irrelativamente Venga, vamos, vamos Ahí se atara por ver Hasta que no conforme el inicio No me suena ¿De qué? Cuando se hacía la necesidad Tiene miedo ¡No! Vamos a ir invitando Pimpam No ves que soy demasiado para él Se pierde No sabe qué hacer ¿Sabe? Me pierde Si no Por favor Que eso se paga Si vas a mirar Se paga Que va Se paga Se paga Se paga Bueno gente Recordaros Que podéis Seguirnos A nosotros Tres Y darle la campana Donde subiremos Más contenido Aparte de DVD Con otros juegos Cada uno en su estilo Y lo resubiremos Cada cual En su respectivo canal No os lo perdáis Aparte de Discord No os te os olvidéis Tenemos Discord Y yo por ejemplo Tengo también asociada mi Facebook personal Aviso No quiero acosadores Ni salidos raros Todo aquel que veía que sea Un Tóxico Lo bloqueo Automáticamente Si le tratáis con cariño Igual os deja No, no, no Si tenéis un par de razones De peso A lo mejor me lo pienso Habéis visto como ha cambiado el dilema La funa viene rápido La oigo venir Hay dos cosas que pesan mucho En mi relación Derecha e izquierda Exacto ¿Cuál derecha e izquierda? ¿La mano derecha? En fin Para que veáis Para que veáis Con qué tipo de personaje Me junto, chicos Pero si tú estás feo Tendré que daros alguna clase Para eso soy el más adulto De los tres Bueno, menos rollos E ir invitando Así Pero ya te he invitado Tú, PC Si, aquí ya ponen tanto Exacto, exacto Exacto Poneros las habilidades Los que tenéis que poneros Elegio que se ponga gafas Exacto Está mayor ya Elegio Tanto me las dudas Si, claro Yo que soy más bien Ten cuidado con las jaquillas, Elegio No Aviso El healer Se puede meter en el otro mundo Pues que se meta en el mundo que quiere A ver, espera un momentito Que me ponga en mi chat Ahí Os doy la bienvenida A mil saluditos en vuestro chat Y vamos para arriba Buenas a todos los que váis Entrando en el chat Que tal gente Disfrutar de esta experiencia Bueno, mira Esa es que lleva Neko me gusta A mi también me gusta Donde podemos ir La veo La veo más tradicional Y más de bruja Que cualquiera de las que han puesto Que tradicional Si es modo gótico Si es muy habitual O sea, para esconderse O sea, para esconderse Esa es la imagen No, no, si esto brilla en la oscuridad Esto para esconderse no funciona ¿Que dice? Flush for the city ¿Que brilla en la oscuridad eso? Si Esto es una skin de bruja tradicional Claro A mi esa no me gusta A mi esa no me gusta A mi esa no me gusta Esa es brilli brilli Me gusta más esa Porque si te puedes esconder En las plantas y todo ¿Ves lo amarillo? ¿Ves lo amarillo del traje? Todo eso brilla en la oscuridad Y no poco precisamente Me han dicho que hay rebajillas de personaje Si Venga va Vamos Vamos a darle cariño y amor A ver si el killer se hace pana Normalmente quien Quien conquista a los killers Es el Neko No sabemos su Me pongo a la Como lo hace No sabemos como lo hace Pero siempre los conquista Pero no Mira esta Tiene poder No 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 Repito Mi técnica legendaria es esta Esta es la técnica Que buena lady sexy Con la pistolita Lady sexy La... Lady sexy La mayoría de los asesinos Altos sims de hadas A ver yo que tengo aquí Yo tengo al Ah claro Yo tengo al loco este Claro y me faltaba comprar El otro tonto Ya estamos Ya estamos Ya estamos Tengo que comprarlo Oye por cierto Y... Me quedan 4 4 por comprarme Damn Solamente los de pago Solo me quedan los 2 de pago Ah no El joichi es el de la... De ring De ring Esa, ese, ese Yo estaba un poco rayado Si te ponías al marinero No pero voy a tener... No pero hostia Pero son... Pero hostia Pero esta rebajado solo con esto En verdad a mi que voy a tener que comprarlo Ya lo tienes Marinero y todo Que marinero Yo no tengo al marinero No compre la skin Si, al del... ¿Cómo se llama? Al del... Joder Que yo no lo compre Que no lo compre ¿Verdad que si que lo llevaba? Al del... Osea no del del marinero Pero el personaje si Que yo tengo el personaje Pero no compre la skin Ah, por ejemplo Ah, ah Porque yo iba a ser el personaje Ah, amigo Ah, ah Que ayer estuve mirando los videos De... De los últimos... De los últimos juegos Que... Bueno, de las últimas partidas que hice De BD Y madre mía ¿Has visto la que hago? Hago... Hago... ¿Cómo se llama? Descenso con el... Al ponero Que pasa por el grupo esta Este mediodía o esta mañana Bueno las skins de la región A ver si nos cargaba Mira, mira Bueno, recordar que el... Que el killer también se puede meter en la... En la... Con las coletitas En el otro mundo, ¿vale? Y puede aparecer en cualquier momento por detrás Que venga Exacto Espero que empiece partida Eso es lo que quiero Que venga que yo no respondo De lo que le haga en el otro reino Dile, dile, dile Si no... Le va a poner los ojos azules Los ojos azules, dice Y otras cosas Le va a poner azules O no Morao Eso es lo que yo creo Se lo va a poner morao, yo creo Exactamente Dios Vale, chicos ¿Cuántas skins hay de los personajes? Chico, puta madre Eh... Tiene noventa Noventa y dos skins Yo he empezado Partida Tiene noventa y dos skins Pero... Aquí te han dejado la bandera El grupo como la bandera de Corea Ojalá 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 el otro Que perro Mira la calavera que tenemos al lado ahí flotando Así se va a quedar el Ezio con la cara Con la cara de frecidado Con la cara de frecidado Con la cara de frecidado Con los ojos rojos Con los ojos rojos Claro, porque voy a... Porque yo... La cara de frecidado Claro, yo saldré de la partida y tú no Dime ¿Tú quieres ver al Ezio llorar? Bueno, espérate Sí Te compro la skin de Ada de Clodet Mmm... ¿Cómo es? Literalmente un Ada verde Verás... Verás... Verás tú que... Me pongo yo a su acto enemigo, al Dwight Ya, habéis visto al Dwight Que iba con... Enrollado como una momia Y iba como... Como papel de Batman Sí Obviamente Vale Sí Es como la de... La del cubo La que ibas con la real ¿Pero quién no se ha puesto lo de Halloween? ¿Pero quién no se ha puesto lo de Halloween? ¿Quién sabe? Yo no lo he puesto Vale, el Ezio tampoco Ah, pero yo no sabía que había algo Lo hemos puesto yo y al asesino, madre No queréis puntos de sangre, por lo que veo No, no quiero Sí, pero... Prefirio ganar los... Otra para los puntos que hubo gan Bueno, hombre Yo antes gane 100.000 O sea, antes gane 100.000 puntos en una partida 120.000, así, claro Llevamos los cinco con eso Es un 100% por cada persona que lo lleva Al final es un 500% Bueno, dependiendo del asesino Es un prendivista ya está... Ya está diciendo que va a morir ¿Cómo? Para que sea una partida como en la primera O la siguiente, que ha sido mejor ¿Qué primera? ¿Qué siguiente que dices? ¿Qué droga usas? Es que en la primera me toca un pobrerino magnísimo, eh, tío ¿Qué has dicho? ¿Las has comido? Ocho boquerones, tío ¿Cómo? ¿Boquerones? Toma el boquerón de arribao, maricón Terrible, eh, los boquerones Vamos, esto eres boquerón también Es boquerón, ¿no? ¿Quién? ¿Ricardo Boquerón? Terrible Terrible el lavabo que tengo aquí colgado Es 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 que tengo aquí colgado Pero eso es licenciado, no tiene nada No tiene ni potencia ya Madre mía Terrible Qué gente Terrible Si es que... O sea, ¿habéis visto lo del concurso? ¿Cuál? ¿Este que tengo aquí? ¿Le vas a tomar el pitapucho? Es que es decir, te las comes todas No Te las comes todas No Te las comes Delicias Acabo de ver algo Es el único Es el único Ese es amigo mío El parche ¿Por qué corres? Vea como brillo Soy un Goosey Luz Profolescente ¿Hola? ¿Te he visto? ¿Te has visto un Goosey Luz? Pero repara No Estoy con algo que me quiero frenar Todo El jajito Yo voy en suyo Sí, sí Yo, 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 yo Aquí vamos rapidito Es que normal Es que este está marcada A vos le vas a un 100% más abajo Encima tengo los delitos Pero la mostraría va a tanto para la cámara Es un Spectre I2 Es un Spectre I2 Es que se hace invisible aquí Pero el Spectre I2 Vaya que va Sí Me la pillé Yey Jajajaja Jajajaja ¿Qué le pasa a este? Qué le pasa a este? Ojo, que este tiene... Que son más lentos ¿Quién México? Hola, ¿qué tal? ¿Alguien ha visto algo? Eso se ve mucho Lo sé No Está yendo para allá, cuidado Vamos para allá ¿No te quedes reparando? Es que no sabía dónde estaba Pero ha sido cabrón, ¿por qué nos lo traes? Pues yo no lo he traído Me he visto venir y correr las pales A mí que me digáis que es para allá Me quedé un poco igual Tienes que decir, ¿Centro, Casa Grande o Casa de Tierra? No creo que es la entrada Vale, es el campanero, chicos ¿Por qué falla? Puta madre Verra, ven aquí Yo después de que... Yo después de que... Este campanero, gente Se viene, está aquí Muy insensato Perdón, chicos, si digo tacos Pero eso es lo mínimo que se puede decir Está buscando Mira lo que busca Está buscando Mira lo que busca Se ha corredido Tío, 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 tío ¿Ha visto? ¿Ha visto? Que va a dar una... Aléjate lo más que puedas de los ganchos Tío, tío, tío No te lo hagas Tío, 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 tío ¿Barbaco hay chile? Bueno, señores, ¿estás conmigo un ratito? Te he hecho con ganador A ver si me quieres seguir a mí No vengas, no vengas, Stark Que no te ha visto Ya te he oído, Stark No te da ahí No te va a dar Deja de hacerse parrela Atotao Patucao Que limbollado ¿Cómo, tío? Se va a venir a tocar a mí Lo que nos suena Ya firme ¿Está bien levantado ya todos? Bueno Eh, sí ¿Quieres jugar con los picos, chicos? Sí, sí, sí Ven aquí, huevón Ven aquí, ven Toma Dale, dale, dale a los generadores que lo tengo aquí Vale Mira como se la lía, mira como se la lía, ¿sabes? No, que luego le face cap, pero... Lo va a campear No, 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 lo ha traído No, 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 lo ha traído ¡Vamos, perro! ¡Vamos, huevón! ¡Qué puto manco de mierda! ¡Hala! ¡Vamos, huevón! ¡Vamos, huevón! No sabe que... No hace falta que se quiche la invisibilidad para pegar al generador El tío está reparando, ¿no? Sí, sí Es maravilloso ¡Vamos, huevón! ¡Vamos, huevón! ¡Vamos, huevón! Está cambiando ese generador que da miedo A ver, voy a curar algo ¡Vamos, huevón! Por cierto, los fantasmas que de ahí no los utilicéis porque sí Y llevar a la asesino a los fantasmas que se... que se le ralentiza el movimiento ¿Qué ha sido eso? Yo liberando un fantasma ¡Ah! ¡Vale! Le voy a dar... Le voy a dar palet Le hago el generador ¡Uy! Cerro palet, aquí un palet ¡Uajá! No te he visto Esto hace gato No, yo me quedo aquí Jajaja Que espado más manco Reparale ese, Rafa, que reparo yo el otro también Bueno, está listo, está listo Sí, 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 no pasa nada No te preocupes Escóndete, escóndete, escóndete Me quedo en los paletes Mira, te ha visto Vete de ahí, Rafa Te va a tirar Tú tienes que jugar ahí Con los paletes Y gírales, gírales, gírales Vale, te dejas este palete también Para que puedas rupear aquí Te viene No, 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 no Lupea, lupea, lupea Lupea Se está curando Cuidado la ventana Te va a dar Te va a dar Te va a dar Te va a dar Ahí Bueno, va a pasar un ratito Con mi Que tío, más malo Por Dios Si no me coge Vete hacia ellos Voy a intentar que las descuadra Que tú, eh Voy ¿Qué? ¿No me quieres coger? Arrójame, cógeme Ahora, 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 ahora Descuálgale, Sergio Voy, voy Si estoy llegando Venga, que cuando me suelte estoy curado Te va a patinar Ah, no, bolsa otra vez, chicos Oh, está conmigo ¿Me llevo? ¿Cómo vais? ¿Me soltáis al este? Yo estoy que te lo aporto Tienes que soltarle tú No, está aquí, está aquí Está campeando Te va a patir, Eko No, 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 no No, no, no No, no, no No está campeando Un poco Vaya He ido para allá, eh Yo me puedo curar solo No se preocupéis Mi cuarto está a la mitad, eh Le voy a hacer la otra Para que venga para aquí Como tú te ves lo antes Estaba yendo a la otra Porque aquí no Claro Yo que tú me iría a curar Rafa No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Viene, 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 viene Viene, 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 viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene Tiene que mirar a mí Tiene que mirar a mí Tiene que mirar a la puerta ya Eko También Lo va a coger Pero aquí no lo vas a colgar Oye Viene Viene Te sigue Estás siguiendo Tú sigues No, no No, no Te sigue No se recuperan Va para ti, eh Sí, va para mí Va para mí Viene para mí Viene para mí Va para que no te estemos curando No por nada Te está esperando Ha visto a un eco Te tienes que apartar del gancho ese. Apártate del gancho, Rafa. Hay que pegarse al gancho, chico. Da igual, tú apártate. Nada, no había. Cuéntate, todo lo que puedas. No, tío, 500 compas. Se trata muchísimo, tío. Tendrá lo de... Cogida de hierro o algo así. Abre, abre. No puedo, se ha metido en medio. Madre mía la liada, eh, tío. No puedo. Es que me estaba disparando. Es que, es que está ahí parado. Te estaba viviendo. No sé qué ha hecho. Martin, es que venía a descolgar, eh. Voy, 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 voy. Es bien irresente. Me voy a arrastrar para que no le quiera otra vez más sin cogerme. Esperate que me venga a coger y descolgas a él. Está con él, está con él. Está conmigo, está conmigo. No, no está consigo, está con él. Está conmigo. Me voy a escapar. Me estás arrastrando. No, 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 no. A mí me gusta que el culo tengo a Rafa. ¡Me pega, mía! Me voy a recargar a la puerta del tirón. La vamos al culo. Hasta luego, tontito. No se por qué no me ha cogido. Porque me ha querido. Porque me ha matado el último. Porque le ha ponido la skin del último. Es que sí que se puede, sí que se puede. ¿Qué os ha parecido, chicos? ¿Os ha gustado o no os ha gustado? Vamos a ver, bastante malillo al espectro. Y si tuviese un poco más del gancho, hubiese salido roja. No le habría metido más habilidos desde... Yo porque me he ido a curar. Porque es que si me pega a mí ahí, mejor de vivo. Es que no sé qué habilidad es para liderarte más fácil de cómo te coge. Golpe decisivo. Golpe decisivo. Golpe decisivo es si te coge... O sea, cuando te coge una segunda vez, tienes la opción de pegarle un puñalón. Te suelto. Ya, pero esto es una segunda vez. Generalmente, si no te tunelean... No te vale. Yo te diría que la mejor... Algo está más la de arrebato. Creo que era. Es que sé que hay una... Que si tú estás en un lugar alto y el asesino te baja... Te hacen prácticamente la mitad de la barra para contarte. Ni tan mal. Ni tan mal. Y te escapa casi siempre. Todos los asesinos te dejan tirado en el suelo ayudándote porque no te pueden colgar. Recibe una bendición de una aparición. Eso es de la bendición. A de lobos, dos de lobos. Los fantasmas. Es que tengo que acercar a un fantasma y decir hello. Que maravilla de partida, por dios. Yo no sé que ha hecho al final el espectro. O sea, no entiendo. Se ha rayado, se ha rayado porque... Lo que ha hecho yo, con la que ha hecho yo. Me ha cogido en la primera, ha cogido a Rafa. O sea, con el Rafa lo hizo bien, lo defendió bastante bien para que no se lo curáramos. Pero... Lo que tenía que haber hecho es dejarlo ahí en el suelo a él, colgarme a mí y después colgar a él. Yo creo que me hubiese quitado a mí de en medio. Ya. Después con que campeé un poquito a los generadores y... A ver, yo lo que habría hecho es duda. Es que el problema es que tenía que haber pasado de Rafa y haber ido a los generadores. Se quedó con Rafa. Yo le hice el último generador. Es que no entiendo lo que hizo. Es que no entiendo lo que hizo. Campear. Ay, señor. A ver, esa es buena actitud. Joder, chicos. Que buscamos. A pesar de que no hemos salido todos. A ver, que tengo habilidades para saltarte más rápido. Tú solo no hay. No, hay una que es que la tenemos que llevar nosotros. Arrebato. Está cerca. Yo tengo la de los ganchos, que me va genial. De Cadenson. Busca arrebato en la barrita de habilidades. Le he dejado roto cuando le jodí el gancho. Es un caballo el dibujo. Cómo me gusta joder al alquiler. Ya estoy en el 5 con Clouder. Se mantienen los objetos en el 5 con Clouder. 10, 10, 5. O sea, en el sentido de... Se mantienen los objetos ya. No sé si ponerme algo. ¿Qué me recomiendo? De objetos. A ver, espera que miro un momento tú. Yo no uso nunca objetos. Como mucho un botiquín. Un botiquín. Caja de herramientas. Sé que pongo atalazas de huida o pongo lo otro. Ya no puedo meterla de esto. Yo le he visto. Dele viento. Dele viento. ¡Ah, ore y arcana! Con dos palitos. El amarillo. Ahí está. Tenga la más que paseo. Espero uno por favor. ¿Cuánto tanto? Chúpame un piñón. Chúpate esta. Eso está maliño. Qué maravilla. Es que todo... A ver, eh... Dice Inés que no hablemos muy fuerte. Que se nos escucha bien ya Bueno, todavía no Yo me tocas Toma, toma Dícelo, dícelo Dale Tiki tiki Ay, que risa, por Dios Nada, vamos a hacerle Tenemos que haber hecho el bailecito final En verdad se lo hicimos Ya En verdad se lo hicimos Hay muchas Ay, que risa, por Dios A Velazquez ¿Qué hace el doy con una skin de futbolista raro? Guay, bueno, ojo Bueno Aquí de turismo ¿Has visto la skin de butanero, de espacial? No, no Bueno El butanero, el butanero espacial El butanero espacial Madre Es terrible, tío ¿Dónde está la skin de Dwight Elfo? No está ¿No se puede comprar? Solo en Navidad Claro Y en Navidad Ni no, ni no, ni no, ni no Tito, tito, tío Ya re borriquito Vamos a Belén No está mal, no está mal Empezamos bien Empezamos bien las partidas ¿Eh, chicos? ¿Por qué me dices que no, 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 si están venidos al final? Ah, no sé, tú sabrás Ah, no sé Sabrás ¿Cómo voy a usarlo? ¿Qué dices? Ceringa Mira la skin del bossface Tengo la de la... Esta Esa Esa que acabas de poner La tengo La de la cara metálica Mira el Bubba Que la dieron en un pase, ¿no? De temporada La persona que la dieron en un pase de temporada El... 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 El Bubba Fett Gente ¿Cómo la dieron en el pase de temporada? La... La máscara del... 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 De... Metallica El... What's up El... What's up What's up What's up What's up What's up What's up Esa también Y la que ha de... Desfungado también What's up What's up What's up What's up What's up What's up Si no Si no Si no Es que me acaba de estar curioso Eh... Esa... 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 Sí, pero eso es cuando hicieron ese cambio Me gustaba No me gusta Pero esa... He dado un anuncio, ¿no? Si Sería un gato ahí bailando ahí en el coche Tin 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 Bueno... Como así Ya, ya se ha quedado un pipera Mucho señor mayor Me pierdo Claro Mucha narcio Ya te digo yo que yo más. Desde que no echan Son Goku en la tele, ya lo veo. Si, no. Y ya en castellano. O sea, bueno, a ver. Eso ha podido pasar hace quedamente una década, eh. Pues por lo menos. ¿Qué opináis del nuevo anime de Dragon Ball? No vale. No vale para nada. Eso de las nuevas transformaciones que tiene, no me... No, no, es que todos los... Parece que te vayan a dar ataques epilípticos al mirarlo. No, 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 no. Yo no te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando del nuevo anime que va a salir que básicamente todos los personajes de Dragon Ball, de todos los Guerrero Z, se vuelven niños otra vez de nuevo. No, lo veo mal. No, si verás tú que al final muchas cosas de Yeti se van acercando. Ti-ti-rin, ti-ti-ti-rin. Un día de estos te va a salir Super Saiyan 4 ahí. Y Kirilin más pequeño de lo que es y más calvo. Kirilin siempre ha estado igual. Ya, tío, pero más pequeño como... ¿Cómo vas a hacer a Kirilin más pequeño? Porque siempre fue más pequeño, siempre fue pequeño también. ¿Qué paga? ¿No ha visto Dragon Ball o qué? No ha visto Dragon Ball, no ha visto la origina. Lo he visto todos. Pues no sé, pero ahora ha visto a Kirilin de pequeño. Ya, tío, pero es que de chiquitito no tiene gracia. De chiquito, el Kirilin era un cabrón. Que puteaba mucho al Son Goku. Bueno, bueno... Está buena la cosa. Esto se acaba cargando ahí en un bucle. Chicos, ¿cómo lo estáis pasando? ¿Lo estáis pasando bien? Si os gusta el directo, recordaros que tenéis la campanita para seguirnos. Es gratuita, no se cobra. Vigida. Yo soy un DLC. Yo soy un DLC. Amé, lo del DLC. Este mapa, es gratuita porque... Ha cambiado bastante, ¿eh? Ah, Dios. El arponero Si tenéis que romper cada base es avisad, eh Que yo así no las voy a reventar todas El arponero, el amigo arponero Le estoy viendo atrás con su sombrerito Es un caupero Que me deje ese espacio de la gran puta Ya, antes estábamos para saltar al señor mayor El arponero de mierda Tí, tí, tí Me ha perdido Me ha perdido que Wally Yo creo que simplemente no quiere que le reparen generadores Me ha perdido que Wally Vuelve Me reveló contra el orden establecido. ¡Ala! Como osas. ¡No! ¡Ala! 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 ¡No! 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 ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué estás viviendo? O sea, le he visto pedazos de golpes al mismo árbol. ¡Jajaja! 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 ¿Qué está pasando? ¡Jajaja! 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 ¡Que siga! ¡Que siga! Y el tío este le está a otro rato al mismo árbol. ¡Jajaja! 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 ¡Cómprate una mano! ¡Jajaja! 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 Se va a parar el que está solo. Solo en centro. ¡Centro! 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 Se Veno Francisco ¿Ya? ¡Hasta allí. Ahora ahí va. Tío más malo, por dios Que no me puede coger, que no me puede coger Que no me puede coger, ahora, ahora Subir a cero, por dios, que te da tiempo Estoy yendo para allá, pero no sé si va a subir No, no, no te va a dar tiempo, lo va a terminar Madre mía Madre mía, que funciona así todos, por favor Que se vayan a jugar a Fortnite De verdad Pues la Fortnite Estoy muy caldo No te preocupes por mi Que acabo de verle el... Por dios, yo más malo, por dios Me vea ¿Me ha perdido? Es posible que vaya a por ahí Vaya, interpalta No te preocupes, me cubre de esto Toma Tú rompes... Sí, no te rompe, no te rompiendo cosas No te rompes por si pillan la ranja ¿Tiene pinta de que no? ¡Te has apuntado de tío! ¿Que me pasa? No, 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 no. 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 No, 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 no. Lo siento tan divertido, loopearle. Madre tía, qué malo. Yo qué malo. Qué tío más malo. Bueno, mira, teníamos solamente una habilidad, tío. No pasa nada, no pasa nada. Si vas solo con juguete. No lleva nada más equipado. Pero es que encima estaba apuntando todo el rato. O sea, es que no... Pero yo solo lo he visto pegar, intentar pegarme cuando el árbol. Que es que además sale dos veces tanto. Yo solo lo he visto también. O sea, qué increíble lo del árbol. Ha estado bien, me ha gustado, ¿eh? Yo lo he visto desde arriba y es así increíble. Madre tía, qué máquina. Un generador, eso te dice. Nos muevo con un generador, él. Sí, los enraizados, dicen. No. Son los que tienen el cosito de esa encima. Pero vamos, si vamos todos con la ofrenda, son prácticamente cualquier generador. Y estos sin fumar borros, ¿eh, chicos? No se, bro. Es todo un bobalico. Ay, por Dios. Entre el de antes y el de ahora, ya... Ay, por Dios. Ya tengo esa la noche. Es que no puedo, no puedo ser, no puedo ser bueno. Me sale, me sale. Sí, está ahí en el... Estará mirando algo. Ya está, yo ya estoy ya. Estaba poniendo un desafío solo. Nada, nada. Qué risa, por Dios. Ha estado bien, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado. Ah, sí, sí te gusta, ¿no? Qué tío más malo, por Dios. Hostia, es que así es como eran las partidas antes. Ya, nos toca la onda de PC. Estoy llorando y todo. Ya, no sé, no... No, 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 no. Este era de PC. Hostia. Hombre, edad. ¿Eres que hicais a mongue? ¡Eso me río! Si, hay jugadores así... Espero que no seas un suscriptor, chico. Si no... Hombre, ¿te imaginas que coincidimos? Del otro día había uno que me estaba diciendo que... La probabilidad va mucho en tu contra, pero, oye, por poder. Por poder easy, que no sea. Hombre... Podría ser, que en algún momento... A ver, si tuviera... Si tuviera 200.000 suscriptores o 300, pues a lo mejor. Si tuviera 200.000 suscriptores, pues habría una probabilidad más alta. Si no, te imaginas, más que a uno. Ay, por Dios, que risa. ¿Los rajos se van a poner a la mectomas? No, no me estaba viendo. Está tanteando. No, se pone a la clovet. Es que al principio la mejor es la clovet, sinceramente. No, el Rafa se la pone porque es discreta, digamos. Discreta. ¡Hala! Y encima va de color camuflaje. Yo he llegado con clovet, me he llegado a esconder detrás un generador. Quiero alquilar al generador como ha hecho antes de tu partida. La Fengmin también es muy discreta. Si te pones los pantalones negros largos, te pones el pelo que tiene ella por defecto y la rebequita morada, te pones de espaldas de un lugar muy oscuro y no se la ve. No se la ve. Joder, falta un par de personajes, voy a tener que... Shhh, que risa, por Dios. Soltar cartera, algo. Ah, ganando puntos, ganando puntos. Ganando puntos, dice. Hay dos que te cuestan 9.000 cada uno. Ya, lo sé. Y si pillas la temporada esa que hoy tienes la oferta, pues... Shambla, shambla. Que se muere, que se muere. ¿En qué idioma está hablando de ese ahora? Eh... Será Lufo. Ah, vale, vale. Nice. ¿Es Calufo? Jajaja, Lufo. Hablaro, final. Si, 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 si. Vamos a conocer ya. Ay, por Dios. Como sean así todos los asesinos, de verdad, que vamos a hacer la noche. Pues, eh... de aquí al Paidén. ¿Cómo? Oye, porque estás... Estás reproduciendo a 1080. Eh, tío. Ahí, a 720. ¿Tienes muerte? Sí. Pero se ve bien, tío. Por Dios, si lo tienes a 1080, mejor. Pero si sigues bien. No por nada. Pero si es que se ve bien. La diferencia de tu calidad a la nuestra... Me. Como que, me. Un poquito, eh. Un poquito, me. Está mirándote por encima del hombro, eh, tío. Yo que tú... Sí, sí. Me enojo. No, no. Si, le voy a escupir con otra cosa. Si, no. Me voy a invitar... Me voy a invitarñito ni todo. Pero guardense su tensión homosexual para cuando no haya gente mirando, porfa. Te imaginas. Te encanta mirar que tú... A recordaros, chicos, que Ezio... Se ha apuntado a una cita. Si le queréis invitar a salir o algo, ahí adelante. Está dispuesto. Si, no. El... El Pelaúbas. El Pelaúbas es tú, eh. Que te gustan a ti las cosas pasadas, ya. Bueno, bueno, bueno. Un juego con la puya. Ah, hombre, no quiero. Vale. Terrible. Lo que le ha pasado, tío, pues. Que... En serio, tío. Entre el clan anterior y este, ya... El karma os va a pegar uno de un tercero. Seguramente. Fuah. Este, en cuanto ha visto que son cinco frenas de puntos, se va a poner a tryhardear. Bueno, 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 bueno. Este viene tryhard, gente. Es asesino tryhard. Vamos. Full... Full... Full camperismo? Full tunelerismo? No, campero no se puede... Campear ya no puede. Porque ahora te puede soñar tú solo si campea. Se puede semi-campear. Si te queda muy cerca, tú te puedes salir con RB. Tiene una... Si te fijas, tienes abajo una barrita ahora cuando te culo con... Si te queda cerca, se va cargando. Ah. Cuando esté cargada del todo, te puede soltar tú solo incluso en la segunda fase. Qué bueno. Es muy bueno, sí, pero si está pegado a tu culo... Solo te va a dar tiempo a... Tal como salgas, te pegará el primer hit y tendrás que correr como una loca. Básicamente. Eso es lo que da. O sea que de poco tampoco... Pero vamos. Está bien porque los dos se pueden quedar reparando y que el otro se salga solo. Es que no era normal. O muy a mala si no... Si no se pueden arriesgar a cubrirte un hit... O sea, solo hay uno que está curado. Si el asesino va a tunelar, cubrirle un hit es tontería. Claro. Renta más por eso reparar. Bueno, pero te pones en medio para joder. Para joder un poco. Sí, para joder. Pero es que cubrirle ese hit no renta. Renta más hasta lo estés reparando. Exacto. Por ejemplo, tienes todo reparado tal y el tío está ahí campeando en el gancho. A ver si entonces sí. Pero si no, no. La técnica de... Oh my god, la escuela chicos. Ye 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 ye. No more. No more. No more. No horny. ¿Cómo? No horny? No biches. No horny. No gau. No, no. Eeeh, he escuchado como un... Es porque viene eh. Me voy. Pero viene por dentro. No lo tienes que hacer Pues no, no lo tienes ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Madre mía, Evan! Tiene ruina Vamos a buscarla ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Porque la ruta aquí! ¿Está abajo? ¡Está abajo! ¡Justo al lado del generador! No sé si es buena idea. 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 No me da... No llevo... Pues ve en línea recta. No sé si es buena idea. 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 Tiene el Noe. ¡Hijo de puta! Lo he dicho, lo he dicho, tiene que estar en la escuela. No, en la escuela no está porque... No, no, donde me ha matado a mí, donde me ha matado a mí. Tiene que tener... Estaba claro que tenía que tener Noe. No estaba cargando en el ataque a distancia por algo era. Está aquí, lo tengo, tengo el Noe. No me suelta, tío. Tío, acércate a Rafa. Tengo el Noe. Mira, está en la puerta. Ah, se pica por la puerta. Tiene camino. Está semi-campeando. Se va un poco. Ahora, 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 ahora. Se va, se va, se va, se va, se va. Abre, no se puede abrir. A la puerta, a la puerta, a la puerta. Voy a ir a abrirlo. No, no puedo, no puedo, no puedo, vete. No se puede, curame, curame, curame. Está aquí, está aquí. Corre, 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 corriente, corriente, corriente. Va por ahí, tío. Cojones. Es por Rafa. Está ahí abajo. Por favor. Tienes que ir a la otra puerta, chicos. No está aquí. No está aquí, quiero Rafa. No está aquí, no está aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Vale, vale, vale. Vale, vale. Es muy fácil, vamos a ver. No hay que ir a la otra puerta. No hay que ir a la otra puerta. Vale. La otra, ¿cómo es dónde está? No hay que ir a la otra puerta. Qué fácil, hay que tener trampeadas las dos. ¡Buena! Esperate, apuede parece, por ejemplo. ¡Largate! Vale, va para atrás. Vamos por el lateral de la... A ver, tío, no has esperado. ¡No! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Te confía, no lleva el carro. A ver, dale. Ya que se lo ha dado la vuelta, ya. Eso es facto. Es que vamos a la otra. Ahí, respafo. Y no te voy a ir, no te voy a ir. No puedes hacer nada. La otra puerta. Al fondo, ¿no? Por ahí. A la derecha. A la izquierda. Pero esto es lo que viene de quitarlo. Lo que te quedan cuelgando en mi vacío. De hecho, cuando te cuelgas, cuando cuelgas, se rompe el... ¿Dónde está la otra puerta? ¿Tiene que estar ahí detrás? Ahí, ahí. Cuidado. ¡Guapo! Tengo el líder del Rafa y estoy abriendo la puerta con el líder del Rafa. Vale, puerta abierta. A ver, un momento. A ver si está pegado. Estoy en la detrás de la escuela, eh, tío. ¿Eh, la detrás de la escuela? Sí, estoy aquí. Vale. Vale. Ni tan mal. ¿Cómo está de claro que este iba a tener? Se ha ido la otra. Vamos a meterse ya. A ver, puedes ir de frente sin problema porque no te va a matar de un golpe. Así que sí, 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 sí. Te da igual. Lo está llamando. Adiós, niño. Bueno, poquitos puntos, pero bueno. Pues sí, tan mal, eh. Es que mira, mira esa Wintra, hija. Y va, y va muy, muy, eh. Qué rata, tío. Tenía la inmoral. O sea, parece que no te gustan igual. El problema es... Encima palmao. Bueno, pero es porque hemos jugado muy bien, aunque no se nos ha crecido que acabo. Juega muy bien. Qué mal, tío. Watshaw. Yo le he molestado cuando te iba a coger a ti. A ver, llevaba una build para defender a tope los maleficios. O sea, fíjate tú la build try hard. Pero se ha defendido bien. No, no, se ha defendido una mierda. ¿Qué va a tener que no se ha defendido? No sabe usarlo. No, no, que lo ha defendido. O sea, literalmente, literalmente ha preferido campear con el noeth que ir a defender el noeth. Sí, 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 sí. Qué máquina. Yo, yo tengo noeth. Lo primero que hago, le pego un golpe a uno, lo tiro al suelo, me voy rápido al noeth y le pongo el portal. Ahí está. Sí, sí, sí. Y ese noeth no lo rompéis. No, no, pero ha seguido haciendo track. Ay, que coño, me voy localizando todas las, todas las, todas las cosas que tenga. Y le pongo ahí un portal a cada una. Es lo que tendría que haber hecho. A ver, todo menos el nueve, porque el nueve desde el principio no lo puedes saber. Pero no, ha dejado los portales en las puertas, porque ya daba por hecho que iba a perder. Bueno, pues voy a quitar uno a uno, esto lo quito. Sí, lo tienes que volver a marcar. Y si ya no te quedas, seleccionas otro y lo vuelves a seleccionar. Ay, por Dios, qué malo. Pero muy malo. Pero vaya, vaya tres, eh, que no es que me han tocado ya. Joder. A ver, no, este, este iba a tryhard. Es que, ah, claro que se iba a ir tryhard. Sí, 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 pero, pero vino, eh. No, se ha jugado muy bien, chicos. Sí, sí. Ha estado, ha estado curioso este, eh. Es que esto es como, ¿cómo cambia la primera noche que jugaste y solo? A ver, te digo que ha sido muy tonto, porque no se da cuenta de que le he roto el portal de la puerta. Ya. Maldito, pero te ha olvidado, bueno, no, manifestación residual, si eres, eh, a respecto a cegar a un bicho, lo cegarán durante 25 segundos. No, es un tipo de ceguera. ¿Por qué tienes ese personaje desde cuando lo tienes? Esa ceguera lo que hace es que no vea auras. Va, muy bien. Ah, ah, ah. No, que no vea. No hace mucho. Yo con ese personaje aprendí, empecé a usar adrenalina. ¿Te acuerdas a Ineco? No fue con el Odi. Contra la China, con la China. Con la China, dice. No fue con el Odi. No fue con el Odi. No, era esta. Ni idea, no. Era esta, que justo habían quitado a la... Habían capado a adrenalina, no, eh... ¿Spring? Puede ser. No creo que te refieres a Chubo. Puede ser, sí. Es que me pegaba un golpe y me curaba. Me pegaba un golpe y me curaba. Hace todo el rato. Me he pasado el rato jugando con asesinos. Tío, wonder. Ay, por Dios. Venga, va, otro más, otro más, otro más. No. Venga, chicos. Bailesito, tiki, tiki. Sí, se puede. Sí, se puede. Dios, el calor. Sí, se puede. Vamos, vamos. Ok. Estamos como un buen equipo, eh, es verdad. Y en verdad, los asesinos que nos están tocando son un poco... ¡Nieh! ¡Nieh! ¡Balosos! ¡Nieh! Dile, dile, dile. ¡Nieh! Cambiále el mando al... 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 al rato. ¿Al rato? Digo, cambiále las pilas al rato. Yo te digo que ese tío va a tirar al ratón, a tomar por el culo. De aquellos que le ha pegado un puñetazo a la mesa. ¡Me cago en la puta! ¿Cuál? ¿De los que rompen ahí directamente el teclado, el... al monitor y todo? Sí, 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 sí. De aquellas de... ¡Joder! ¿Por qué? ¿Lo tenías hecho? Sí, sí, sí. Y le sale cara... le sale cara a la partida. Totalmente. Es que no le veo un puñetazo a la televisión ni de coña, chaval. Eso le faltaba tener... por una partida tener que comprar una tele nueva. Anda, bueno. Oye, así funciona. Es que si te sobra, pues vale, pero... Creo que a nadie le sobra tanto dinero que como... Y encima después ya no puedes jugar esa noche. No. Bueno, no sé que tenga varios monitores por ahí, pero... La gente tiene muchos monitores en casa. Sí, 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 no. Los tiene de abajo de la manga ya. Empiezan a sacar ahí. Claro. Por lo de hacerse en tres y... Rompen uno y vuelven a tener otro. Tiki, tiki. Sí, te lo digo. ¡Vamos, vamos! Chicos, os está gustando un directo a los que estáis viendo. A los que vayáis a saber el vídeo, si os gusta el vídeo, dadle a la campanita. Hombre, apoyad a los canales. ¡A la campanita, maricón! ¡Dale a la campanita, coche! ¿Y por qué pones Foncetorrente? Te ha gustado, ¿eh? ¿Qué pasa, chaval? ¿Te haces buena pajilla o qué? ¡Foncetorrente, torrente! La corrosa que me da aquí me tienen secuestrado. ¡Foncetorrente, pide la leche! De hecho, te voy a secuestrar después, tranquilo. Vas a saber lo que es un secuestro, de verdad. Pero yo qué? Yo soy buena gente. Un gay nunca es buena gente. ¡Hala! Es verdad. Si no, no se le puede dar nunca la espalda a un gay. Exactamente. Si no... Bueno, depende de quién sea, ¿eh? Hay gente que sí me puede dar la espalda. ¡Hij! ¡Casquito! ¡Venga, vamos a darla listo! Let's go to pictures. ¡Farolito! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Jano! ¡El Ave María! ¡Guau! ¡Madre nuestro! ¡Y ahora, correr! ¡Ah! ¡Quién ha sido el que ha puesto la tarta! ¡De verdad! Yo creo en la guitarra. ¡Hala! Es un flan. Es un flan. Eso te ha puesto la tarta. O sea, los cinco con los palitroques místicos. Y el Rafa con la tarta Esa tarta del año pasado Se la está quitando Rafa no quiere dejar evidencia De que el año pasado jugó a esto No jugó, no jugó Yo no sé cuántas cajas de herramientas tengo Yo tengo un montón de esas cosas Muchos personajes De eventos Con esta, si es que prácticamente eso Lo uso en linternas, ahora Tengo como 500 cajas de herramientas De todos los co- 500 cajas 500 cajas A ver que mapa nos toca A ver, por favor Que el killer sea igual que estos Porque Quiero a Freddy No, Freddy no No, Freddy no ¿Ya no lo quieres, no? No, Freddy no porque pega los hits falsos Y te cambia los pales Y te cambia los pales Y te cambia los pales ahí En el separato de magia Sí Yo confiar de que le puedo pegar con un pale Y después que el pale desaparezca Desaparezca toda tu cara Dices, joder tío Ese pale era bueno Tienes que estar pensando en que Si los compañeros han roto algún pale Oye, por cierto ¿Cuál es el generador? Tiene que parar para el dobro El del centro ¿Qué tonjones es esto? La nostromo El mapa de la nostromo Un demokitty, por favor Un demokitty Un senokitty Porfa El senokitty El senomorfo Yo no lo he visto No, es un alien Yo lo he visto He visto una por ahí Cuidado 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 que viene, viene, viene Uy, esa taquilla La ha mirado bien Es que tiene la habilidad De la taquilla Pues yo me he metido En la del lado Te peinas, senokitty Te peinas Tiene la habilidad De que se abre taquillas Y hay gente cerca Sí, hay que tener cuidado Es que hay un puto generador Aquí en el mapa Está cambiando El generador Ese tío Ah, viene, está aquí Estás pegando todo el rato A ese lado, eh ¡Hala, qué falso! ¿Por qué esto hace tanto puto ruido? El que, la torreta Cuanto más ruido haga la torreta Más cerca está Un detector de movimiento En la torreta No he encontrado al Neko Qué fuerte Estás levantado Me toca a los huevos La torreta Nos van las maneras Además Acabas de salir de aquí Madre mía ¿Qué te pasa conmigo? Una obsesión Lo que estoy La cosita de que le cogen Cuidado ¿Qué estás haciendo rapa? Lo haría a quien no ha puesto la torreta Esta Sí, lo sé Me iba a pasiguiando un rato Yo creo que me ha dejado ya, eh Ay, perdón Listo, lo visto yo Toma, chaval Aquí nos he quedado Coño, ahora yo Entonces, no hay Coño, lo viene con Esto no va Tenemos un dron perversión, coche. Me da cuenta que es un dron perversión, coche. Me da cuenta que es un dron perversión, coche. Ah, no te vengas arriba. Ahí va. Llegamos los generadores, como tiré a otro en la musulidad. ¿Por qué no se encuentra un abuelito? Qué bien. Un punto, está bien. Está aquí, está en la torre. Está vendiendo aquí ya por algún momento. Tengo un intento de 3 intentos. ¿Lo intento? No, no, no. Vete tu rap. No, no, no. No, no. El billich es asqueroso. No me va a dar mucho, tío. No voy a llegar rápido. No tiene la torreta. Estamos en el mismo lugar. Sí que no voy a llegar. Lo ha colgado al lado, ¿sabes? Al lado. Al lado, no, no. Ha revisado taquillas. ¿Revisa taquillas? No, que no revisa taquillas, que es para su habilidad. Que os lo he dicho. ¿Se la come la torreta? Se la come. Es una habilidad que hace chía a la gente que está cerca cuando veo la taquilla. Ah, 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 ah. Quédate por aquí, tío. Quédate por aquí, tío. Cuidado. No, no. Es que yo me estaba curando. Míralo, si es que... Pero te has curado al lado de ellos. Y yo he avisado de que si estáis cerca de él y abre taquillas me está chillando. Hola, amigo. Deja de decir. Ah. ¿Por qué? Ah, esto está perdido. Es una gran puta. Aquí, Rafa. Aquí, en el gancho que estabas tú. A ver, ¿por qué no me sale? ¿Por qué? Estaba cerca. Ahí está. ¿Te cura? ¡Madre perro! Estaba robinando. Bueno, hay que buscar dos generadores. Hay que... A ver, vamos bien. Al que no pueden pillar, es otra vez esa cara. Sí. No me deja ni curarme, tío. Es que no me deja curar. Estoy comenzando a cogerle un poco y te odias. Está aquí. Eh... ¿Quién va? ¿Voy yo? Hombre, te diré a alguien que esté curado. Voy. Un poco lejos. ¿Estás tú al lado? Vale, vale. Vale. Vale, vale. 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 Vale, vale. ¿A for�oso no ya se? Es que no me has estimado No, no se fue, no se fue Aquí hay un generador Sigo necio Esto está hecho Está viniendo ¿Me ha visto? Uy, lo ha fallado Está con Rafa, ven Si se acerca vas a ver fuego a través de las paredes, ¿vale? Si quieres hacer que lo venís Si no le ha pegado al generador deberías de verle Le tira un palo, señor Justo aquí detrás hay otro generador Que me empezó un poco Si cae Rafa voy a por él Estoy en una de las portas Estás haciendo generador Ay, que me ha cogido No sé qué generador dices, pero estoy contigo ¿Me ha cogido tirando por él? Vale, tío O sea, por... Vale, a lo he visto Bueno, es un tiempecito No, es un puto Va a ayudar Vale Voy a por él Tú repara Ha ido por las alcantarillas, ¿eh? Cuidado con los generadores ¿Te viene por acá? Por ahora, a Rafa Está conmigo, ¿eh? Vale, vale Cuando tienes adrenalina, ¿verdad que sí? Pues hace que te la apunta Yo no tengo adrenalina Venga, a Rafa, ¿verdad? Venga, a Rafa, ¿verdad? No tiene No pasa tampoco Lo tenías tú Vamos, no me jordas Aquí hay un... Yo tengo un... Un totem No voy al sótano, gente Ah, pues no... Pues no me voy al sótano Vale, está una enfrente de otra Está yendo hacia la puerta Que estáis abriendo ya, ¿eh? Dejad, ten cuidado Lo que he pasado aquí No, no, está volviendo Me está campeando escaradísimo Lo veo Arrotumpto, ¿eh? Deja, deja tope Está... Está... Está aquí, está aquí En la zona Está subiendo Se va a oír, ¿eh? Se va a romper... Se está oyendo, ¿eh, Rafa? ¿Sabes que estás ahí? Estás a toque ¿Sabes que estás ahí, Rafa? Claro, están los dos a toque Con un par Venga Se está comprando... Me cubro aquí Corre, a la puerta Habéis abierto Está a toque No, no habéis abierto Pero no me está tuneleando No sigue, no sigue, no sigue Ahora siga Vete, vete Vete, que no me veas Ahora sí A mí no me ha visto No sabe que me he tirado aquí Aquí me curo Y ya no puedo hacer nada Te va a buscar a mí Cuidado, Rafa Vete a la puerta Yo estoy curado Vente a esta puerta Y te sale ¿Pero a dónde coño va? Está conmigo A la puerta A la puerta A la puerta Puta Paco de mierda Eso... Estructura Pero está el campeón No le va a dar tiempo 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 Porque el otro está sordo Qué maravilla, gente Está chunga, está chunga Y tan mal ¿Qué os ha parecido chicos? ¿Os ha gustado o no os ha gustado? No me ha gustado No le va a dar tiempo No le va a dar tiempo Pero va Discordia Discordancia, perdón Me ha defendido generadores dobles No entiendo nada No entiendo nada De esta partida No es que no está jugando Ninguno bien No sé qué coño les está pasando No, no, ahí se llevaba una buena build Lo que no entiendo Es por qué no ha ido a finales De discordancia Qué idea Porque hemos estado reparando Un generador Desde principio a jugar los dos Y se ha quedado con Rafa jugando No entiendo Sí, sí, no, no Sí, sí, capaz de... Yo no entiendo ¿Por qué? ¿Por qué juegan así? Están jugando hasta tal los killers Sí, sí, hombre O sea, está la fumadilla todo ¿Puede ser? Dicen el Illos Madre mía, madre He ido a la mía He echado la anícota, eh ¿Quién más... ¿Quién más malo? Es terrible Es que tengo la buena habilidad Que han hecho la habilidad Pero como que no De momento se la ha muerto una vez ¿No, Rafa? ¿O dos? Dos Dos Sí, creo que sí Ha muerto poco Pero guay, guay, guay Está muy bien Estamos yendo bien, joder Buenas... Buenas partidas Ay, vaya partidas ¿Y esto que te ha salido El acentillo galleguinho? ¿A quién? ¿A mí o a él? ¿A rafa? ¿A rafa? ¿A mí? No sé Me gustaría rascando los pies Estamos jugando bien, eh? Sí, estamos jugando bien, eh Estamos jugando bien, eh Estamos jugando bien ¡Qué gracia! Yo creo que está mal, eh Yo creo que está mal, eh ¿Qué os parece, chicos? ¿Os gusta el contenido del canal? Ahí, pues... Si os gusta, dale a la campanita Podéis ir al canal Ahí Campanita En entre poco ya se podrán activar las donaciones Ya veréis Vamos a... Muy bien Y recomendamos también las páginas de Ezio y de Rafa, eh Nuestro directo hay que... Sobre todo... Como os crezcamos ahí, que hay que crecer todos juntos Intenso ¿Dónde emparejamientos? Está hipo A ver, pero no... ¿Eh? No lo veo ¿No? ¿No lo veo? No lo veo de pasión Nada de pasión No te mola, ¿no? Vamos, es que tengo que estar purificando un tótem Ah... Es que los tótemes están encapaditos Que te lo puede decir, eh... Rafa Ah, y... Deco Sé que lo han hecho, pero han... Jodido lo de los tótemes Obvio O sea, además, que si... Si tú tienes bendición un tótem Es casualidad que ese tótem Después se transforma en... 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 O algo así, pues... Una putada O no sé si una vez bendecido no se puede volver a transformar, eh... O sea, si yo, por ejemplo, rompo el resto de... De... De ruinas Y... Y... Solo queda la... La tuya con... Con... Tu bendición No sé si después... Si se transforma Bueno, doy por hecho que sí O sea, habría que mirarlo más en una partida privada o algo Hay una... Hay una precuela de piratas del caribe ¿Ves con? No sé Y piri piri pp Pi ppi piri pp Dale ya estamos venga Si, en onda se desiente eh A ver si hacemos la misión tío porque recibe una bendición Es que todavía no me suelo de la bendición Llevamos un rato sin entrar ni siquiera a las Sin entregar ni siquiera a las las bendiciones Estamos yendo a saco igual que ellos Se está yendo, se está yendo Que se enteren de ello Que se enteren Ah, he dicho, ¿qué te parece? ¿Cómo juego ahora? ¿Te gusta cómo juego? Me gustan las partidas Me gustan las partidas, no son muy bélicas Es que, tío, es que las partidas que estuvimos jugando las otras veces Es que no saliamos en ninguna, aquí estamos saliendo Claro Y ya le he dicho antes de empezar el directo O sea, antes de que empezara y vosotros os digo Ya verás, cuando me venga el equipo ya verás que vamos a hacer la caña de España La caña de España Sí, 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 sí No hay killer que se nos ponga delante y nos diga ¿Qué pasa, men? Ahora nos viene uno a buscar, ¿sabes? Ahora nos puede peinar Esa es la ley de Murphy La cuestión es que el negocio Dentro de lo que cabe Pipa, pipa, pipa ¿Has puesto esa carta, verdad? El flan de los narices Y el killer El que le ha puesto ahí un pescado Sí, no tiene No tiene pa' puntos No tiene pa' puntos, dice Yo, pero este Yo, la puntuación que ya tiene este juego Ya es una pasada Va a llegar casi a los 5.000 puntos, ¿eh? ¿De qué? 5.000 puntos ¿Cómo? 5.000... 5.000... 5.000... 5.000... 5.000... 5.000... 5.000... 5.000 puntos, ¿eh? 6.000 puntos, ¿eh? Ya, es terrible Tiene muchos... 6.000 puntos, ¿eh? No, no, tiene muchos Muchos logros O sea, no, no, es que son 229 trofeos Los que tiene Van poniendo más con cada DLC que sacan Y cada cosa que sacan Claro, no, es que tú piensas que cada DLC Te meten Un logro trofeo Y el logro más Del superviviente Y otro del asesino Más El del mapa Más lo que tengas que hacer con el asesino de no sé qué Claro, con su habilidad O sea, estamos hablando que te vienen igual Creo que 5, más o menos Es terrible, es terrible Pero bueno, es un juego que vale mucho la pena Oye, ¿verdad que habían Neko, ¿verdad que habían Capado lo de los La ruina que me dijiste? La ruina ¿A qué te refieres con Capado? Las bendiciones Ah, las bendiciones Solo se cargaron la de curación El resto funcionan igual Ah, que la de curación no funciona Su puta madre La de curación al mapa Lo que sirve es para que la gente te cure a ti No para curar tú A ti mismo Ah, eh, la de las nanas La cazadora Ah, amiga mía La veo Está en el centro el mapa Lo veo y subo 3 Lo veo y subo 4 Lo veo y subo 4 Cazulidad que tienes una Una ruina bendecida Y tienes el resto rotas Si, casualidad que tengas no Esa ruina se transforma, ¿verdad que sí? No No, no No, es que Queda bendecida igual Se queda bendecida y si algún Se rompe lo parece No Hostia Hostia, el hachazo que me ha metido El hachazo Ha, delante Ha, delante ¡Taja! ¡Vcera! Has, tal, blanco ¡No! ¡Ay, que falzó ¿A que os daos aquí? No hay alguien de ahí. No hay alguien de ahí. ¿Por qué? ¡Los están bien, ¿sabes? ¡No has estado con esta puta lucida de mierda de verdad! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado, está volviendo. Estoy yo cerca, eh. He ido hacia Rafa. Es la montañita. La hacha que tirará, seguro. Me voy a la otra punta del mapa, chicos. A hacer algún generador ahí, porque si no... No hay ninguno por aquí. No hay ninguno por aquí. Vale. Ya hacemos tres. Nos da tiempo. Venga, señor. Me sacrifico. ¿Qué vas a pagar? Míntate ahí. Como nos quiera un ésta no nos va a dar tiempo. Si. Quédate. Quédate. No hay ninguno. Más. Más mounted. No hay ninguno. La puntería con las hachas, eh, que no veo guiadas. Se me quiere quitar en el medio a mi también, eh. Sí, 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 sí. No, no, ya ven. Ojo un poco más. Nos van a pegar una hostia. Está aquí. ¡Oh! ¡Uf! ¡Dia! ¡Hola, Led! Detrás de un árbol, en serio. Cómo ha caído ese hacha, tío. Ha peinado. Cuidado, Rafa. Ah, no. No, no, en serio, no, en serio. Un luchatelario. Voy a aguantar para que no te pulga, no sé. No sé en el sitio que a mí. Vale, eh... Tienes tirado perfecto Tienes tirado perfecto Te quiero, he hecho estos 5% Y no te libras No, 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 no te libras No, esta muy mal hecho Eso quiero decirlo Que no hay medio fuego Bueno La autocuración, la verdad No, la autocuración, es que no entiendo por qué Llego chupando, tiempo curando Si, si, no quiero El proyecto Que os renta más Utilizar el de los retos Ha dejado Si, porque te quiero a ti Si, los ha quedado sin ganchas SS generado En el medio, ¿no? Que no Ven En el medio, ¿no? Super, respirador Hola Pero Aquí está En el más allá En el más allá, estas Llegué el Firmén más allá, ¿no? Sí, porque lleva todas las taquillas para el fruto más allá. No puedo colgarte aquí. Si puedes. Lo que pasa es que no se ve duda. No, mira, ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¡Oh! Ese creador. Ese hijo de John ha hecho aquí. No juegas el gato. Está buscando primero el gato. Y ahora tengo el gato. No creo que tampoco voy a hacer. Deberías levantarte una vez. ¡Ay! 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 Hay un viejo de estos perfectos Si, básicamente Y hay que hacerlo perfecto Qué amarga No estás de ahí Vamos a ver el centro Aquí Si no ahí Pero por qué le vacila si te ha liberado ella Si, 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 si Para decirle que la ha encontrado al menos Yo que sé Que, que, que todo así Claro No se va a amar la tío Que me deja libre Tu sea de hierro tío, que rata Pim pam pum pum Para llevar pim pam pum Ya ha estado Un poco por los generadores la verdad Si, no ha estado muy No ha estado muy allá Bueno es la primera La primera que Bueno Ha estado Ha estado bastante bien Bueno Echás una más La última buena No, no, no Yo ya está ya Terrible No Yo ya no Yo ya Para mí ya Y Como a esa no le ha podido hacer tío Bajar la puerta y no le ha gustado No, pero esta ha echado una más, hombre No, no, buena la de él Bueno Pues señor, aquí dejamos el directo de hoy Desde que está el like con a mí y me he echado Así que Exacto Hasta luego Adiós Adiós Gracias chicos Buenas noches Gracias chicos Por habernos visto Y recordar Más contenido en nuestros canales Vamos a seguirnos Para no perder nada Así que nada Hasta la próxima Y si os ha gustado Y si os ha gustado Pues nada A los que veáis el vídeo después Pues dale a la campanita Así que Buenas noches Y nada Que tengáis un feliz viernes Que ya mañana es viernes chicos A ver que 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 mañana nos Que mañana nos depara En fin Disfrutar de la noche Si Para los que estéis Pasándolo bien Y Amén Oh Chao